Manuel, así es, muy buenos días, información en vivo desde los exteriores de la hospitalidad de México, aquí educado en el distrito Petreña, y es que para contarte esta historia hay que volver hacia unos meses atrás, en enero de este año, este padre de familia trabajador, ya después del temprano de su casa, se lleva, inicia estas labores y deja a su hijo en su casa, en una casa que él nos comenta que vive en un cerrito, que tiene su casita con, con calamina, tiene su casita también de material, de triple y de madera, él nos ha comentado, que es lo que ha pasado Manuel, y es que en ese momento cuando él deja a su menor junto a sus hermanitos, estamos hablando de un niño de dos años, que recién estaba iniciando a caminar, estaba empezando a conocer las cosas de su alrededor, encuentra un clavo de, la cabeza de un clavo, pero de calamina Manuel, estamos hablando de una cabeza que, si hablamos de medidas, tiene aproximadamente, o se parece a una moneda de 20 céntimos, pero con diferentes materiales que se oxida, este menor ingirió esta cabeza de clavo de calamina, y que es lo que pasó después, después de unas semanas, el menor deja de comer, ya no recibe la comida, los padres se preocupan, y lo llevan hacia el hospital, María, de Santa María del Socorro, ubicado también en Ica, pero que le dicen Manuel, le dicen que solo es una simple tos, le dan pastillas, medicamentos, y que regresa a su casa, y que con esas pastillas, pues él va a mejorar, pasaron más días, y no mejoraba, no se trataba de una tos, lo vuelven a llevar a otro centro, y ahí le sacan la placa, y se dan con la sorpresa de que él había consumido, pues, esta cabeza de clavo de calamina, vamos a conversar en estos momentos con el padre, con el señor Milo González, quien permanece en los exteriores del hospital, durmiendo todas las noches en el frío, y ahora también él está enfermo, y su pedido principalmente es una ayuda económica, porque hay muchos gastos que se vienen, y que usted también ha tenido, en la capital no tiene a nadie. No, señorita, la verdad, yo estoy solo acá, y no tengo niña, voy, y nomás que yo duermo en la calle, duermo en la calle, y ya estoy 15 días parecitos, durmiendo acá en la calle, y allá me dijeron que tengo una tos, tengo, para sacarme un diente, estoy con dolor de muelas, y no hay quien no atiende, yo quería irme ahí, para hacer cualquier trabajito, yo trabajo en el campo, pero los doctores me dicen que no puede, siempre que usted tiene que estar allá firmando para cualquier cosa desde pequeño, de manera que no puede ir, y yo acá más para esto, para dormir en la calle, la comida, o algunas recetas que me dan los médicos, porque todo no lo cubre el CIS, algunas cosas, la mayor, claro, la mayor parte, pero algunas cosas no le cubre el CIS, porque hace poco nomás que me han dado, para comprar como 5 bolsas, para subir, la leche al beber por sonda, y cada bolsa pasaba 31 solos, y yo no sabía qué hacer, más que he conseguido 2 o más, y los restos, tenía que, por acá buscarme, a la vez llorando a la gente que me apoye, y me han apoyado con 2 más, y así, en el hospital mismo me han puesto 1, pero ahora me dicen, tienes que tratar de conseguir, que ya va a salir de UCI, cuando sale de UCI, otra vez voy a entrar a gasto, y ahí voy a necesitar esas cosas, y por esa vez tengo este apoyo, que no tengo apoyo. Bien, Manuel, nosotros podemos conocer el amor de padre tan grande, que hace que muchas veces él se queda, o sin tomar desayuno, sin almorzar, tiene que dormir, hasta afuera del hospital del niño de Greña, todo para que, al menos los pocos soles que tiene, tenga que, pues, abastecer los medicamentos, o todo lo que necesita su menor de tan solo 2 añitos. Él, Manuel, para explicarte la situación en la que se encuentra en estos momentos, esta cabeza de clavo permanecía en la garganta, es por eso que empezaba a toser este menor, ya siendo trasladado a Lima, lo traen directamente hacia el hospital de Breña, aquí en este hospital del niño, pasa una operación, sin embargo, necesita pasar otra, para que el menor vuelva, al menos, a tener más probabilidades de salir con una mejor salud. Entonces, hay muchas personas que en este momento lo están escuchando. ¿Qué es lo que le desea decir a ellos? Yo necesito más que todo un apoyo, y espero a las personas que me estén escuchando, que de buena voluntad, que me apoyen para poder yo seguir estando acá, porque yo tengo para, por lo menos, estar unos 3 meses más acá, unos 3 meses más que para poder yo estar acá acompañando a la amiga, para un plazo de comida, para algunas recetas que le dan a mí, que no cubren el piso, y eso me van a comprar, yo sostengo. Ok, señor, listo, muchísimas gracias. Finalmente, Manuel, vamos a decir, el número de cuenta principal, 38090438172049, 38090438172049, un número de cuenta de BCP, y su número de celular, 945989527. Información para éxitos en Lima, 95 puntos.